Hoy vengo loco y contento, pero bien entusiasmado. Y le voy a decir el secreto, es que estoy enamorado. Y enamorado como un chivo de una negra del solá, que se acabó el pan de pico. Pues no hay que pedir más nada, es gordota y bien redonda, como una bole billar. Esa es la negra de mi sueño, esa es mi negra adorada. Anoche estábamos solo en una esquina, el balcón, y hablamos por mucho rato de las cosas esas del amor. Bien pegadito yo de ella, de mano agarra a los dos. Le di un besito en la perda, y ella, ella, ay, ay, papote, pero mira, papotote. Es más, me tiró un ñaqui y me mordió. Hazukita tiene, Hazukita ya está, una novia que yo te mía me dio trabajo para olvidar. ¿Kapita tiene, Hazukita ya está, una novia que yo te mía me dio trabajo para olvidar? Y te dirá ella, ¿a qué te como, mi santo? ¿A qué te muero, totó? Que mucho, José y yo, anoche en la esquina del balcón, ya estoy pensando en casarme. Sí, y para decir la verdad, ya es tiempo que me retire a buen vivir en el hogar. Además, si ella me quiere con todo su corazón, si yo estoy loco por ella, esa es la negra mejor. Ella está dispuesta y que a todo. Anoche, anoche, anoche lo demostró cuando estábamos los dos solitos en la esquina del balcón. Azuquita tiene, Azuquita está, una novia que yo tenía, me dio trabajo para olvidar. Azuquita tiene, Azuquita está, una novia que yo tenía, me dio trabajo para olvidar. Le dije, negrota mía, voy a arreglar la situación para que para las otras navidades ya estemos casados los dos. Y entonces verás qué, champion, solita con tu totó. Y a tener mucho, pero que mucho, mucho, mucho de grito. Ay, que te lo aseguro yo. Ay, qué feliz yo me siento. Qué recuerdo me dejó, aquel ratote de anoche, en la esquina del balcón. Azuquita tiene, Azuquita está, una novia que yo tenía, me dio trabajo para olvidar. Azuquita tiene, Azuquita está, una novia que yo tenía, me dio trabajo para olvidar.